Así es Ruth, pero vea esto, que más que un accidente es imprudencia, veamos. Y vea estas imágenes, ya que no respetar las señales e indicaciones de tránsito, al parecer es una costumbre de nosotros los hondureños, que esto realmente no se puede llamar un accidente, sino más bien imprudencia y hasta ignorancia por no conocer o no tener educación vial, algo que es algo muy lógico, pues para este conductor no fue así. Estas imágenes que usted está viendo, esto fue, en esta ocasión se registró en el paso a desnivel del Boulevard Kuwait. Por supuesto, hacemos un llamado a los conductores a ser prudentes, por favor, a ser un poco más, no sé, a ser un poco más, un poco más prudentes ante estas situaciones, ya que no solo ponen en riesgo su vida, sino también en riesgo la vida de los demás, no solo conductores, sino transeúntes que en ese momento pueden ir cruzando por esa calle. Gracias.